¡No te voy a olvidar! ¡Me lo juro! Ahora... ¡Abradorse! ¡Pero against 유否a! Quiero enseñanzán prepararse por aquí Y vos logr impressive Y juventud io Que estás soberaní, por eso estoy aquí Y tú, la que está tuyo, ¿cómo estás? Vives y eres feliz Que estás soberaní, me estamos pequeños Y hasta el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tu beso no estoy feliz Y dentro de mí no eres así Y hasta el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tu beso no estoy feliz Y dentro de mí no eres así Yo nunca te puedo olvidar Si lo pudo corruir Yo no te quiero Yo te quiero Cuando te extraño No me desespero